Con el fin de volver a tener al Cortuloa sobre la gramilla del Estadio 12 de Octubre, se llevó a cabo una reunión entre la gobernadora del Valle de Ilian Francisca Toro y el alcalde Gustavo Adolfo Vélez Román, en donde se establecieron unos compromisos para intervenir y cumplir con las exigencias de la DIMAYOR en torno al estado del principal escenario deportivo del corazón del Valle. Bueno, sí, muy contentos porque el alcalde sigue demostrándole el compromiso que tiene en todos los temas de ciudad. Este no es un tema que estaba mucho menos aparte. El día de ayer han tenido una reunión importante la gobernadora y el señor alcalde en donde se reafirman los compromisos. Habrá una inversión cercana a los 2.000 millones de pesos donde la gobernación pondrá el 70% y la administración municipal el 30%. Bueno, primero gramilla, que es un tema importante. Camerinos hace parte dentro de estas intervenciones que es lo que hemos venido conociendo que se hará. Con el importante compromiso con el pueblo tuluño que quiere volver a ver a su equipo jugando en casa en el segundo semestre, la administración ha gestionado acuerdos y avala el apoyo para la recuperación del estadio de la Villa de Céspedes. Claro, obviamente es un tema que, como lo mencionaba antes, estamos muchos pendientes. Es una noticia muy grata poder dar a conocer que en este primer semestre ya hay un acercamiento tan importante y que próximamente podamos ver que se genere esta intervención y bueno, ya esperar que Dios permita el segundo semestre volvamos a tener fútbol profesional porque el compromiso ya estaría de parte de la administración adelantada. Lo que pasa es que los tiempos en lo público no son tan inmediatos, pero bueno, en la medida que se van surtiendo las situaciones, pues hay las soluciones. Lo importante es que el alcalde siempre está presto para resolver cada una de ellas sin importar la materia, pero ahí está.